Capítulo 3 Aarón y sus hijos ministran como sacerdotes. Se escoge a los levitas para efectuar el servicio del tabernáculo. Ellos son de Jehová, el reemplazo del primogénito de todas las familias de Israel. Se dan el número, la responsabilidad y el oficio de ellos. Y estas son las generaciones de Aarón y de Moisés, el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadad, el primogénito, Yabiu, Elíasar y Tamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a quienes él consagró para ministrar como sacerdotes. Pero Nadad y Yabiu murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Elíasar y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de su padre Aarón. Y Jehová hablamos ahí diciendo, Haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que les sirvan. Y estarán al servicio de él y al de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el servicio del tabernáculo. Y cuidarán de todos los utensilios del tabernáculo de reunión y lo encomendado a los hijos de Israel y servirán en el servicio del tabernáculo. Y dará a los levitas Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y designará a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio y el extraño que se acerque morirá. Y habló Jehová, vamos ahí diciendo, Y aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos que abren la matriz entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo di muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, tanto de hombres como de animales. Míos serán yo Jehová. Y Jehová hablamos es en el desierto de Sinaí diciendo, Cuenta a los hijos de Leví por las casas de sus padres, por sus familias, contarás a todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová como le fue mandado. Y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gerson y Coad y Merari. Y los nombres de los hijos de Gerson por sus familias son estos, Ligni y Simeí. Y los hijos de Coad por sus familias, Anran e Isar y Hebrón y Uciel. Y los hijos de Merari por sus familias, Malli y Musi. Esas son las familias de Leví por las casas de sus padres. De Gerson era la familia de Ligni y la de Simeí. Y esas son las familias de Gerson. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron siete mil quinientos. Las familias de Gerson acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe de la casa paterna de los Gersonitas era Elie Siafá, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gerson, en el tabernáculo de reunión, Estarán el tabernáculo y la tienda y su cubierta, y la cortina de la entrada del tabernáculo de reunión. Y las cortinas del atrio, y la cortina de la entrada del atrio, que está alrededor del tabernáculo del altar, así como sus cuerdas para todo su servicio. Y de Coat, era la familia de los Amarritas, y la familia de los Siraritas, y la familia de los Hebronitas, y la familia de los Usielitas. Esas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba que tenían la guardia del santuario eran ocho mil seiscientos. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado sur del tabernáculo. Y el jefe de la casa paterna de las familias de Coat era Elie Siafán, hijo de Usiel. Y a cargo de ellos estarán el arca, y la mesa, y el candelabro, y los altares, y los utensilios del santuario con que sirven, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los Levitas será Eliezer, hijo de Arón, el sacerdote, encargado de los que tienen la guardia del santuario. De Merarí era la familia de los Malitas y la familia de los Musitas. Esas son las familias de Merarí. Y los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba fueron seis mil doscientos. Y el jefe de la casa paterna de la familia de Merarí era Suriel, hijo de Abijalil, acamparán al lado norte del tabernáculo. Y a cargo de los hijos de Merarí estará la custodia de las tablas del tabernáculo, y sus barras, y sus columnas, y sus basas, y todos sus enseres con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, y sus basas, y sus estacas, y sus cuerdas. Y los que acamparán delante del tabernáculo hacia el oriente, delante del tabernáculo de reunión, al este, serán Moisés y Aarón, y sus hijos, teniendo su cargo el santuario, en nombre de los hijos de Israel, y el extraño que se acerque morirá. Todos los contados de los Levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22 mil. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarán los Levitas para mí, yo Jehová, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los Levitas, en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Y contamos Moisés, como Jehová le había mandado, a todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme a la cuenta de los nombres de un mes arriba, los contados de ellos fueron 22 mil 273. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma a los Levitas el lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los Levitas en lugar de sus animales, y los Levitas serán míos, yo Jehová. Y para rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel que ceden en número a los Levitas, tomarás cinco ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario tomarás, el ciclo tiene 20 tejerás, y darás a Sarón y a sus hijos el dinero de rescate de los que de ellos sobran. Tomó pues Moisés el dinero de rescate de los que cedían al número de los redimidos por los Levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero mil trescientos sesenta y cinco ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Arón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés.